En vez de eso, pues, con un actor o algo así, no, no, es que no, no, no estaría con ella, no, no, es que no, no, no estaría con ella. Es un tema triste, se comentó hace mucho tiempo, hace varios meses ya, que Alondra García miró y Paolo Guerrero ya no estaría junto, y que incluso no estaría Alondra en el cumpleaños. Para Yane va a decir, lo sabía. No, de repente tenía cosas que hacer. Lo sabía. ¿Sabía, señora? Sé más que eso. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. No siempre vende humo. Sé más que eso, porque América hoy, como siempre, buscando las exclusivas para ustedes, nuestro equipo se comunicó con Doña Peta. ¿Qué? Con Doña Peta. No, no, no. Oído. Doña Peta habla de Alondra y Paolo Guerrero. Ella la quiere mucho. No, señora. No, señora. Vamos a ver. Es la canción de ella. Nuevos rumores sobre el fin de la relación entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero suenan cada vez más fuertes. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Y es que desde hace varios días, ambos se encuentran en Lima. Sin embargo, para sumar las especulaciones, vimos en redes sociales como Doña Peta celebró su cumpleaños junto a sus seres queridos. Sin embargo, no vimos por ningún lado a Alondra, quien siempre estuvo presente en los cumpleaños. Paolo confesó que le daba celos que a Alondra se besara con otro en la telenovela. Cuando Alondra hace novelas y la ves en escenas, en vez de eso, pues, con un actor o algo así. No, no, es que no, no, no estaría con ella. No, no, es que no, no, no estaría con ella. Al parecer el 9 de la selección no le estaría pasando bien, pues no solo habría terminado con Alondra, sino también que el profe Gareca lo bajó del avión y no jugaría el partido de repechaje. Sin embargo, Doña Peta, madre del jugador, nos dijo lo siguiente. El techo es mi hijo, está muy bien. La atención, nadie se lo quita. Pero cuando le preguntamos por los rumores, Doña Peta prefirió guardar silencio y colgarnos el teléfono. ¿Usted cree que de repente Paolo está un poco distraído porque se comenta que ya no está con Alondra, porque ella ya no usa el anillo de compromiso? No me pregunten de esas cosas, ¿ok? Gracias. No. ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Doña Peta evade la pregunta cortando el teléfono, cuando siempre ha sido cordial en responder sobre su nuerita? Sin duda, esta es una pista más que acrecienta los rumores que entre Paolo y Alondra ya no habría nada. ¿Será cuestión de tiempo para saber si los rumores se convierten en verdad? ¿De por qué te cuelgan, Ovaldo Horteadas? Porque eres un oportuno. Porque lo que se ve no se pregunta. Es obvio. Y tú quieres que la madre te declare cuando estamos preocupados que no estén en el partido de repechaje. Ahí te debiste concentrar en la carrera. No en la parte del chisme de Alondra. Y Doña Peta ha sido educada. Bien hecho que te cuelgan, porque ha sido educada. Doña Peta es de armas tomadas. Ojo, y es capaz de reventar y cachetearte. Doña Peta es una diosa, pero yo tengo una información. ¡Ah! No mientas. La verdad, ¿no? Yo tengo una información. A ver, esto me lo ha hecho llegar una persona cercana a ellos. ¿Usted sabe que las personas... Ah, ¿usted lo conoce? No, 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 no lo conozco, no lo conozco. ¿La amistad? Me ha contado que es porque Alondra quiere casarse y Paolo parece que todavía no quiere. No, no diga eso, no. Eso se rumorea. No, es verdad, ¿por qué no? Entonces Richard terminaría con Brunella también. No, no, no. No, no. Parece que Paolo ha dicho no, ¿por qué me voy a casar si está moviendo así? A ver, escúchame, pero escúchame, yo no necesito que nadie me cuente nada, eso era obvio. Exacto, lo que se ve no se pregunta. Me vas a discutir.